No va bien Bien, y ahora la vertical verde y esta, sigo alopando Tengo la vertical para acá Para acá Sigo Bien, y ahora la vertical roja Ahí cambió Sí, sí Bien, no te entregues Siga alopando Sigo Preferible eso, viste que no te entregaste Se quedaste sobrado y le saltó grande Y no pasó nada En el anterior vos Falta acá La roja Y atrás, espalda Atrás, espalda Miro al frente Bien Y ahora galopo para la combinación Igual Acá Y ahora la verde Galope Sí, acá la verde Espalda atrás Atrás Listo Paso Espalda atrás Acá Vamos, vamos Galope Espalda atrás Ya te estaban entregando Los saltes antes del caballo Atrás Atrás, espalda Y galope La verde Con la espalda atrás Y ahora galopa Galopa y pegate a la vuelta Espectacular 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 No importa Pasate por afuera Pim, pim Y donde voy Dado A la izquierda La blanca Salta con él Saltá con él Paso Paso Suave Espalda atrás Paso Gracias. Gracias.